Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a este coloquio online, Planificación Participativa y Gobernanza Climática, Gestión Local del Cambio Climático en Ciudades de América Latina. Este es un evento organizado por Flaxo Ecuador, el IDRC de Canadá, y Solve Climate by 2030, una campaña global con la participación de más de 130 universidades alrededor del mundo. Para iniciar este coloquio y en antesala a lo que serán las exposiciones que veremos el día de hoy, quiero compartir con ustedes un pequeño breve video que ha sido preparado por los organizadores de la campaña. Transiciones Justas. Es un gusto tenerlos en este encuentro, que hace parte de una serie de 125 encuentros a nivel global. Mi nombre es Felipe Castro, soy director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, con sede en la Universidad de los Andes en Bogotá. Este año ha sido un gran reto para toda la humanidad. Los impactos del COVID-19 y las medidas que han tomado nuestros gobiernos para frenar la expansión de esta pandemia ha generado un gran dolor humano. Hemos perdido millones de vidas. Muchas personas han visto también afectadas sus actividades, el distanciamiento social ha afectado la manera como funcionaban nuestras economías. Hemos perdido muchas oportunidades, hemos dejado de percibir ingresos y asimismo hemos visto en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Sin embargo, esto ha sacado lo mejor de nuestra humanidad. Hemos visto cómo los trabajadores de primera línea han hecho hasta lo imposible por salvar vidas. Hemos visto cómo a nivel global nos unimos para producir muy rápidamente una vacuna que nos da una luz de esperanza para salir adelante de esta pandemia. Sin embargo, tenemos un problema mayor, el problema climático. En este encuentro global queremos poner el ojo en esta problemática. No se nos puede olvidar que el año pasado fue el segundo año más caliente en toda la historia del planeta. El efecto del cambio climático lo estamos viendo cada vez más fuerte en nuestros mares, en nuestras montañas, en nuestro acceso al agua. Estamos viendo cómo ese aumento de temperaturas está cambiando la manera en cómo desarrollamos nuestras actividades en el planeta. Durante toda esta semana vamos a estar buscando soluciones a esta crisis climática. Desde Australia a Kirguistán, de Colombia a Malasia, de Carolina del Sur a Sudáfrica, estaremos escuchando a expertos locales y jóvenes líderes sobre medidas concretas que nos pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático. Afortunadamente, hay esperanzas. Vamos a ver soluciones que nos están mostrando la salida. Por ejemplo, China se comprometió a construir una economía neutra en carbono. Los precios de la energía solar y de las baterías siguen cayendo. Pero hoy en día es más barato producir energía solar y eólica que energía a partir de combustibles fósiles. Asimismo, vemos cómo el sector privado está contribuyendo a esta solución. Empresas como Volvo se comprometieron a tener una flota totalmente eléctrica para 2030. Simultáneamente, estamos viendo cómo los movimientos sociales son cada vez más demandantes. Black Lives Matter y Me Too nos mostraron el poder de ponernos todos a trabajar por una misma causa. El tiempo es corto. Tenemos hasta 2030 para implementar esas soluciones climáticas. Es la década de la acción. Debemos cumplir con esas ambiciosas metas del Acuerdo de París que acaban de ser renovadas. Y debemos garantizar que se logre una transición justa. Que los países que mayores capacidades tienen contribuyan mucho más a estas soluciones climáticas. Les pedimos a todos ustedes, jóvenes universitarios que están conectados con la acción climática. Que nos acompañen en esta serie de webinars y veamos las soluciones que se están implementando. También compartiremos experiencias de ustedes que están tomando acción para solventar esa crisis. A través de proyectos, a través de investigaciones, a través de trabajo con su comunidad, a través de iniciativas en redes sociales. Hay muchas formas en las cuales los jóvenes están empujando esas soluciones climáticas que necesitamos. Ayúdenos a que este webinar llegue a por lo menos 100.000 personas alrededor del mundo. El tiempo es corto. Tenemos hasta 2030 para implementar las soluciones que nos van a permitir solucionar el problema del cambio climático. Debemos cumplir con el Acuerdo de París. Debemos contribuir a esas metas que son más ambiciosas. El año pasado, varios países mejoraron su ambición climática. Debemos sumarnos a esos esfuerzos y lograr esas transiciones justas. Para que entre todos, logremos salvar el planeta de los efectos del cambio climático. Los invito a todos ustedes, jóvenes que están conectados a estos eventos, a que nos ayuden a pasar la voz. Queremos que por lo menos 100.000 jóvenes vean estas grabaciones, conozcan los efectos que tiene el cambio climático y conozcan cómo desde su posición pueden contribuir. Vamos a compartir varias experiencias de jóvenes universitarios que están trabajando en temas de investigación, temas de incidencia en sus comunidades, movimientos de redes sociales, que nos van a ayudar a tomar acción y que van a hacer una contribución muy importante para lograr esas metas a 2030. Queremos también invitarlos a que se sumen a la campaña Clases por el Clima. Queremos ver el cambio climático en nuestros salones de clases. No importa lo que estemos estudiando, no importa las disciplinas en las cuales nos especialicemos. El cambio climático nos afecta a todos. Tenemos que ver sus elementos sociales, sus elementos económicos. Tenemos que entender la ciencia del clima. Eso hace que le demandemos a nuestros profesores que nos enseñen el cambio climático desde esas diferentes perspectivas. Esperamos que con estos encuentros podamos compartir con antropólogos, sociólogos, economistas, artistas. Podemos analizar cómo estamos enseñando el cambio climático y cómo podemos traducir esto en acciones en nuestro entorno universitario y sobre todo en ustedes, los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Muchas gracias a todos y todas por estar presente el día de hoy en este coloquio Planificación Participativa y Gobernanza Climática, gestión local del cambio climático en ciudades de América Latina. Que como lo acaba de mostrar el video, es parte de la campaña Solve Climate by 2030, el cual nos busca y nos invita a soñar. Soñar en un futuro mejor, en un acto de confianza en el presente. También como una oportunidad para construir en conjunto un mundo más allá de la crisis social, económica, política o ambiental que experimentamos en estos momentos. Pero ello requiere de saberes plurales que identifiquen alternativas de consenso. Se requiere de decisiones basadas en la ciencia, pero también de políticas y proyectos sensibles a la diversidad de las culturas, los ecosistemas y territorios en pos de una gobernanza participativa. En este contexto, el proyecto Construyendo Liderazgo para Ciudades de América Latina y el Caribe en un clima cambiante, gracias al apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IDRC de Canadá, otorgó fondos semillas para acompañar e impulsar procesos de acción climática en las ciudades de San Juan de Pasto, Colombia, Santo Domingo de Los Áchilas, Ecuador, Iquitos, Perú, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y Asunción, Paraguay. Estas intervenciones, entendidas como iniciativas ancladas a procesos locales de planificación y gestión climática en ciudades intermedias, propiciaron la puesta en marcha de acciones concretas enfocadas a fortalecer la capacidad adaptativa, reducir vulnerabilidades, mitigar emisiones de gases de efecto invernadero o promocionar la resiliencia transformacional. Con estos antecedentes, quiero dar paso a Diana Calero, investigadora asociada del proyecto que nos dará una presentación de las iniciativas. Adelante, Diana. Muy bien, Andrea. Buenos días con todas y todos. Gracias por estar acompañándonos en esta presentación, que nos emociona mucho por ser parte de los resultados a los que hemos llegado en el proyecto. Como les dijo Andrea, soy Diana Calero. Y las iniciativas que hoy se van a presentar han sido desarrolladas en el marco del componente de planes de intervención sobre cambio climático del proyecto. Como lo señalaba Andrea, se otorgaron fondos semilla para financiar propuestas concretas de acción climática en ciudades intermedias de la región. Se promovió el diseño y ejecución de proyectos de cambio climático que constituyeron ejercicios efectivos de enlace y trabajo conjunto entre instituciones, colectivos y ciudadanía. Estos planes, además, tuvieron el propósito de escalar los planteamientos realizados por las y los especialistas en liderazgo, cambio climático y ciudades para el abordaje de la problemática urbana frente al cambio del clima en sus propios contextos. Dichos planteamientos se analizaron y diseñaron en el marco de los proyectos de vinculación con la sociedad o las investigaciones aplicadas dentro del ciclo formativo de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades de Flaxo Ecuador para las Cortes I y II. Además, con la ejecución de los planes de intervención, se impulsaron los liderazgos de sus proponentes, que nos acompañan de hecho, quienes además de llevar a la práctica sus conocimientos promovieron alianzas con redes y contrapartes locales para la consecución de los objetivos trazados. En un contexto trastocado por la pandemia, el trabajo colaborativo resultó fundamental y demostrativo en torno a los espacios ciudadanos que se pueden activar y las alternativas para emprender acciones climáticas en lo local. Y tras un proceso de selección, se otorgaron fondos semilla, como lo señalaba Andrea, para las ciudades que ustedes pueden ver en el mapa y que las vamos a presentar a lo largo de toda esta exposición. La siguiente, por favor, Andrea. Los planes de intervención, como también se señalaban, estuvieron dirigidos a implementar acciones climáticas enfocadas a fortalecer capacidad adaptativa, reducir vulnerabilidades, mitigar emisiones y promocionar la resiliencia transformacional. Estas propuestas debían impulsar proyectos en curso y estar ancladas a procesos locales más amplios de planificación y gestión climática en las ciudades en donde fueron postuladas. Se respaldaron distintas opciones de actuación en favor de la acción climática local, siempre que estas fuesen realizables en un plazo menor a seis meses, con resultados tangibles que interesen y convoquen a contrapartes locales, independientemente de la etapa en la que se encuentra la política climática en cada ciudad. Para elegir iniciativas, se definieron criterios de pertinencia, sostenibilidad, viabilidad, representatividad regional, tipologías de intervenciones sugeridas, entre otros. Y respecto a los tipos de intervenciones de las propuestas ejecutadas, estas corresponden a las que voy a desglosar a continuación, pero para mayor detalle les invitamos a consultar la guía cuyo enlace consta al pie de esta diapositiva. En la tipología de propuestas de fortalecimiento de la gobernanza climática y plataformas multiactor, tenemos a Iquitos. Con esta se apunta a la activación de espacios ciudadanos, con el propósito de que el cambio climático sea reconocido e incorporado efectivamente en la agenda pública a nivel urbano. En la tipología de herramientas de gestión urbana territorial del cambio climático, están las intervenciones de Santa Cruz de la Sierra y Asunción. Estas comprenden propuestas para integrar y operativizar enfoques de adaptación, mitigación o resiliencia en áreas específicas de la gestión urbana territorial. La intervención en pasto corresponde al tipo herramientas para formular planes de acción climática, que son aplicables a ciudades que no disponen de planes locales de acción climática o se encuentran en las primeras etapas de su construcción, a fin de generar insumos que refuercen o complementen la construcción de dichos instrumentos. Y para finalizar, en la tipología de propuestas de proyectos para financiamiento climático, está la intervención en la provincia de Santo Domingo de Los Ángeles y se orienta al diseño de perfiles o notas conceptuales que permitan postular a fondos de financiamiento climático. De modo que estos financien acciones en lo local, enmarcadas en los planes de acción climática u otros instrumentos de desarrollo urbano territorial. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a dar el paso a Xiomara Acevedo, directora de Barranquilla Más 20 y coordinadora también del equipo que dio paso a esta iniciativa, modelo y portafolio de gestión climática para la ciudad de San Juan de Pasco. Adelante, Xiomara. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Andrea y todos ustedes que están aquí reunidos. Quiero comentarles un poco sobre esta experiencia, pues también presentarles a las personas que hicieron parte de este equipo, Joana, Viviana y Oscar. Adelante. Bueno, es bien conocido el rol que tienen las ciudades en la lucha contra el cambio climático. Hemos visto que además en América Latina esto se convierte en una prioridad, teniendo en cuenta que estamos considerados como una de las regiones del mundo con mayor procesos de urbanización. En este sentido, la planificación de los territorios se convierte en algo fundamental, teniendo en cuenta que lo que estemos planificando sobre una base científica y consensuada ahorita, pues va a ayudar entonces a orientar el desarrollo de este determinado territorio en al menos 12 años. Gracias a ese propósito y a que también Colombia, dentro de su NDC, incluye la formulación de planes de cambio climático en el 100% del territorio colombiano, nosotras nos inspiramos en que Pasto también pudiera tener este modelo de gestión climática, que además no solamente responde a ese compromiso nacional que tiene Colombia, sino que también responde a una necesidad territorial, ya que en el proceso de construcción del plan de desarrollo del municipio, muchos de los grupos ciudadanos y en general los sectores solicitaron el que se pueda tener un plan integral de cambio climático para el municipio. Entonces, creemos que ese fue también un territorio muy importante y que reunió las condiciones para empezar a planificar y empezar a gestionar una propuesta de este tipo. En ese sentido, este modelo de gestión climática es un instrumento de planificación, pero también es un instrumento vivo en el cual las personas del municipio, los sectores, las instituciones pudieron converger para determinar cuáles van a ser los sectores prioritarios, no solamente a la luz de los resultados del inventario de gases de efecto invernadero y también del análisis del mismo y del análisis de vulnerabilidad, sino también en cómo se proyecta en el territorio, qué están haciendo y si en los próximos años vamos a tener algunas dinámicas para tener en cuenta que no puedan comprometer el crecimiento económico, pero que también se puede hacer de una forma que no implique aumentar las emisiones, que no implique el tener menos vulnerabilidad y menos capacidad para hacerle frente al cambio climático. En ese sentido, construimos este modelo con esos propósitos para poder reducir esa vulnerabilidad frente a los impactos climáticos y también para poder transformar el metabolismo urbano de San Juan de Pasto en los próximos 16 años. Luego de hacer esos análisis, tanto técnicos como de investigación, se pudo converger en que tienen que ser tres estrategias y prioridades las que el municipio tiene que manejar, como es Pasto competitivo y bajo en emisiones. En este eje se encuentran las acciones que están del sector transporte, del sector infraestructura, residencial, entre otros, que si bien Pasto no es una ciudad tan industrial o cierto que tiene una vocación en esos sectores, al ser la capital de Nariño y al ser la ciudad con mayores emisiones, pues sí se identifica que se tiene que fortalecer en ese aspecto, cierto, pues la mitigación del cambio climático. Sin embargo, hay otra cara de la ciudad que nos implica ese fortalecimiento y esa oportunidad de dar respuesta al combate del cambio climático, como es la biodiversidad. Es un territorio que tiene humedales, es un territorio que tiene bastantes áreas protegidas y que entonces se convierte en un territorio guardián de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Y finalmente, pues la parte agro, que es la verdadera vocación del departamento de Nariño y que también se refleja en Pasto, que si bien es una ciudad intermedia con 500.000 habitantes, muchos de estos habitantes también se encuentran en la parte rural y el 70% del territorio de Pasto pues es entorno rural. Entonces es muy importante el poder converger en esa conexión urbana y rural para poder tener respuesta al cambio climático en este municipio y por tanto adoptamos unas soluciones como fue construir un perfil climático que no tenía el municipio, construir una estrategia, que es esta la que ustedes ven, con unas líneas transversales que definimos como medios habilitantes, los cuales obviamente se transversalizan en estos ejes estratégicos que ya les mencioné, como son la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, la gestión del riesgo y la planificación, que se convierten entonces en mecanismos para poder incidir efectivamente y en construir también una herramienta de monitoreo y evaluación, lo cual también es una prioridad porque no podemos formular iniciativas de cambio climático que no puedan tener un marco robusto de transparencia y que se puedan monitorear adelante. Bueno, brevemente, estas son algunas de las acciones que se consideraron prioritarias a partir de este proceso de formulación y también de concertación con los sectores y con la ciudadanía, un proceso del cual participaron 60 personas, representantes de gremios, empresas, organizaciones de la sociedad civil y demás. Aquí llama la atención, digamos que pueden ver que muchas de las acciones están ubicadas dentro del campo de la mitigación y eso en parte es porque también sucede que en muchas ciudades se cuenta con más información de mitigación del cambio climático o de estos sectores y que la adaptación también entonces se convierte ahí en un reto en la gestión de la información, en la gestión de las acciones y demás. Bueno, y finalmente, digamos que este modelo tiene una misión que es convertir a la ciudad de Pasto hacia el año 2040 en una ciudad que implementa y monitorea acciones que promueven el desarrollo bajo en emisiones, la resiliencia climática local, fortalece la conectividad rural-urmana que ya les mencioné, la cultura ambiental, el trabajo colectivo y digamos que también se fundamenta, y esto es muy importante, en los conocimientos locales e intergeneracionales. Este es un territorio en donde hay bastante población joven y donde también hay bastante población indígena y rural y esos conocimientos locales que además les han servido para irse adaptando a los cambios del clima desde hace muchísimos años, se convierte también en una piedra angular para la planificación climática. Y finalmente, pues parte de las recomendaciones para este proceso es que se pueda articular el cambio climático de forma mucho más concreta en otros instrumentos de planificación, porque si bien aparece mencionado, muchas veces no está, cierto, pues bien transversalizado, se recomienda también que se pueda contar con un comité municipal de cambio climático, esto con la finalidad de que se pueda hacer, pues, un seguimiento a este modelo, que se pueda seguir nutriendo, que se pueda seguir fortaleciendo y que no quede sencillamente como un instrumento más. Esto es muy también importante porque el municipio ha determinado que va a seguir con este modelo y que incluso piensa también transformarlo en una política pública de cambio climático, lo cual pues ayudaría también a insertar entonces esto en los instrumentos que se sigan formulando y también pues en la parte presupuestal y articularse con la red de municipios de Nariño frente al cambio climático, porque a raíz del plan de cambio climático ya tenemos entonces una red de municipios en Nariño y este pasto es el primer municipio que ha formulado su plan, por tanto puede ser un ejemplo para el resto, para que sigan incorporando cambio climático y puedan dar respuesta a los impactos presentes y futuros del clima. Muchas gracias. Muchas gracias Xiomara por esa presentación y a continuación nos trasladamos desde Colombia hacia Ecuador para escuchar y conocer la experiencia desde Santo Domingo de Los Átiles con financiamiento para la acción climática, innovación tecnológica para pequeños productores porcícolas, una iniciativa que será presentada por Verónica Narváez, directora de gestión ambiental del gobierno provincial de Santo Domingo de Los Átiles. Adelante Verónica. Muchas gracias Andrea. ¿Cómo podemos promover la innovación tecnológica y la búsqueda de financiamiento para fortalecer el sector porcícola y contribuir con el desarrollo de economías bajas en emisiones de carbono? Muy buenos días, les saluda Verónica Narváez, es un gusto para mí poder exponerles del proyecto Financiamiento para acción climática, innovación tecnológica para pequeños productores porcícolas. Este trabajo lo hemos realizado en conjunto con María Gabriela Rojas y Viviana Wilkamaigua, amigas y compañeras de especialización. Siguiente, por favor. Mi provincia, Santo Domingo de Los Átiles, pertenece a la región costa de Ecuador. Este es un territorio en continuo proceso de crecimiento y expansión poblacional, altamente dinámico en comercio y producción. Tenemos una fuerte presencia del sector porcícola y somos la primera provincia productora de carne de cerdo en el país. En este esquema, los pequeños productores representan un segmento de producción informal que contribuye, entre otros, a la contaminación de los ríos de la provincia por el manejo incorrecto de excretas generadas en actividad de crianza de cerdo en forma convencional. En este contexto territorial, el objeto de la intervención nos permite impulsar alternativas de innovación tecnológica en el sector porcícola que permitan una transición de los sistemas de producción convencional hacia alternativas de producción sostenible y climáticamente resilientes como representa el sistema de cama profunda. La iniciativa nace de la necesidad de la búsqueda de mecanismos de financiamiento climático vinculada al proceso de planificación y cumplimiento de instrumentos como son la Estrategia Provincial de Cambio Climático, la cual nos permite tener un diagnóstico del clima de la provincia y también evidencia el problema ambiental y establece medidas de acción llamadas estrategias. La iniciativa propuesta nos permite, como gobierno local, actuar no solamente en el control y sanción a los pequeños productores que manejan incorrectamente las estretas porcinas, sino también a buscar alternativas de desarrollo productivo con innovación tecnológica que sea limpia y sensible a la problemática ambiental y climática. La siguiente, por favor. Esta problemática identificada nos permitió, como gobierno local, establecer soluciones que nos generen indicadores, criterios técnicos y alternativas eficaces para enfrentar el cambio climático. En efecto, establecer una propuesta con racionalidad climática enfocada al sector porcino. La información científica es uno de los desafíos para la gestión de financiamiento climático que tenemos como países en vías de desarrollo. Y desde la academia, específicamente en este trabajo con Flaxo, se solventó esta deficiencia de información local para el sector porcino. El impulso hacia una práctica porcina sostenible se vuelve posible. La cama profunda consiste en la crianza de cerdos en corrales donde se reemplaza el piso de cemento por un lecho o cama de diferentes materiales de la zona. Este sistema nos permite contribuir a la adaptación y resiliencia climática y también a la mitigación, ya que reduce el consumo de agua, también permite un compostaje en el lugar para aprovechar las discretas, reduce el esfuerzo de la actividad de crianza de cerdos, donde generalmente es la mujer quien está a cargo de estas actividades. Además, permite el buen uso del recurso hídrico y reduce totalmente la generación de aguas residuales propias de la actividad de crianza de cerdos y en general reduce las emisiones de carbón. La siguiente, por favor. La integración de actores para la elaboración de un programa más amplio que sea susceptible a financiamiento climático. Esta iniciativa ya fue incluida en un programa de financiamiento promovido por Fundación Avina y el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Asimismo, se enmarca en la identificación de la banca representativa en la provincia con potencial de financiamiento al sector productivo y nos permite articulación intrainstitucional e interinstitucional, donde es clave las capacitaciones y la difusión de la innovación tecnológica. En este esquema de resultados, como gobierno local, ya nos comprometemos a continuar la propuesta de acción climática. Ya tenemos en la planificación de la institución lineamientos que nos permiten establecer el acercamiento a la banca, la asistencia técnica para la implementación de granjas porcinas piloto y también la generación de material edu comunicacional que nos llevan a fortalecer las capacidades de los productores. Y lo más importante, tenemos una propuesta con racionalidad climática para integrar a programas de financiamiento verde que beneficien a la provincia, al país y fortalezcan la planificación y gestión territorial. La experiencia fue altamente enriquecedora desde todos los ámbitos y agradecemos profundamente a nuestras docentes de Flaxo Ecuador, Andrea, Diana y Yolanda, por permitirnos visibilizar en este espacio al país, especialmente a la provincia de Santo Domingo de Los Ángeles. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Verónica por esa presentación y a continuación nos seguimos moviendo por la región y en este caso al Perú, a la zona amazónica de Iquitos, en este esfuerzo de una plataforma multiactor que busca construir una ruta para la elaboración del Plan Local de Cambio Climático en la ciudad amazónica de Iquitos. Para ello quiero invitar a Maritza Mayo, ella es representante de Iliari Consultoría de Desarrollo Urbano y Territorial, pero también una ferviente colaboradora para el impulso a la territorialización de las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas en diferentes ámbitos del Perú y también en su momento coordinadora del Clúster de Justicia Climática del Observatorio Latinoamericano del Clima. Adelante Maritza. Muchas gracias. Una pregunta base es si vamos a planificar, si vamos a enfrentar el cambio climático, ¿basta tan solo tener como instrumento el plan local y otras consideraciones es importante tener en cuenta? La siguiente, por favor. Nuestra propuesta consiste en plantear la ruta para la elaboración del Plan Local de Cambio Climático, que tenía como objetivo identificar aquellos elementos que debería contener el plan sí, pero también aquellos otros elementos que tienen que ser considerados para que realmente este plan o estas acciones para enfrentar el cambio climático tengan la efectividad deseada. El proyecto se desarrolla en la ciudad de Iquitos, en Perú, yo vivo en Lima, ¿no? Pero me sentí comprometida en desarrollar esta actividad porque pude constatar cómo el cambio climático afecta a esta ciudad. La ciudad de Iquitos es la principal ciudad amazónica del Perú, tiene 500.000 personas, habitantes, y está rodeada por el río Itaya, el río Nanay y por el caudaloso. El enfoque para analizar esta propuesta es el enfoque de gobernanza climática, la cual consiste en mirar lo político, lo institucional, los procesos y mecanismos mediante los cuales los ciudadanos expresan sus intereses, ejercen sus derechos, cumplen sus obligaciones y resuelven sus diferencias hacia la prevención, mitigación o adaptación a los riesgos planteados frente al cambio climático. La siguiente. Como vamos a ver en la siguiente lámina, Iquitos, cada año han incrementado la frecuencia y la intensidad de las lluvias y lo que está produciendo ahora es que se producen inundaciones. Ya no son las crecidas naturales que se dan cada año, sino se producen eventos extremos llamados inundaciones. Se ha tenido un evento, el más importante, en el 2012 y en el 2015. Y esto afecta la vida, la salud, la productividad de la ciudad. Entonces es importante tenerlo presente. Pero también se ha visto que en Iquitos cada año va aumentando la temperatura, que cada año van aumentando los días de vientos surracanados. Entonces es una ciudad que ya sufre los efectos del cambio climático y que no está haciendo las acciones necesarias para enfrentarlo. Pero también tenemos una dimensión que hay que tener en cuenta. Y es que la población, no lo ve esto como un problema, no tiene una buena relación con la naturaleza. Más bien es una población que ama el cemento, que corta los árboles y finalmente tenemos una gestión fragmentada. La municipalidad tiene, es gobernada por una municipalidad provincial, pero también tiene tres municipalidades distritales, lo que dificulta cualquier intervención. Y lo que está a la base es de que el tema de cambio climático, si queremos incidir en este, tiene que estar en la agenda pública y en la agenda política. Y eso no está ni a nivel local ni a nivel nacional. Y ese es un gran reto. Frente a esta situación, nosotros hemos, desde Yari Consultoría, promovimos la alianza con actores locales. Uno es con la Municipalidad Provincial de Mainas y con la plataforma de la sociedad civil, que es el Acuerdo por Iquitos. Instituciones que tienen presencia en la localidad. Y desarrollamos una iniciativa que consistía en desarrollar proyectos de capacitación y sensibilización a diversos actores de la sociedad. Actores de la academia, organizaciones sociales, líderes locales. Eso fue la entrada con el proyecto de Flaxo. Sin embargo, paralelamente también con estas tres organizaciones, Yari, la Municipalidad y el Acuerdo por Iquitos, tuvimos la oportunidad de promover otra acción que obtuvo el respaldo del CLIC Hub de Fundación Futuro Latinoamericano de CDKN. Y este proyecto consistía también en sensibilizar y capacitar a los jóvenes, pero sobre todo promover la acción climática. Y vamos a ver más adelante cómo se da sinergia entre estas dos intervenciones. En la siguiente lámina podemos ver algunos efectos del cambio climático en las zonas pobres, de las zonas vulnerables, las zonas de inundaciones. Vemos el tipo de vivienda que se tiene. Y cuando llegan las lluvias, la gente invierte en estos puentes que duran dos o tres meses. Entonces son plata del gobierno de la municipalidad, de los vecinos, pero que se pierden. O sea, no se tiene una planificación adecuada de cómo actuar frente al cambio climático. Y en el 2012 vemos que llegó la inundación y no había un accionar adecuado. Estos son los refugios que se dio la gente ante la inundación de 2012. Entonces, frente a estas situaciones, nosotros nos propusimos, como les decía, hacer estas charlas de sensibilización, de capacitación, de promover acciones. Y nos encontramos con dos pilares importantes de resultado. Uno es que cuando miramos el tema de plan local de cambio climático, debemos mirar, debemos hacer un plan climático, pero basado en la ciencia, que el diagnóstico esté basado en la ciencia. Tenemos que tener una cartera de proyectos y tenemos que tener un concepto amplio de lo que significa enfrentar el cambio climático. Tenemos que promover la incidencia, la justicia, la resiliencia. Pero también hay otras condiciones a tener en cuenta. Y es cómo mejoramos las propias capacidades de los diversos actores. Estas capacidades tienen que ver con el tema de saber hacer evidencia, promover el actuar de los jóvenes, el promover y fortalecer las redes locales. Y, por supuesto, saber actuar en colectivo, frente a las acciones del cambio climático. Todas estas experiencias que lo desarrollamos realmente en pocos meses, en seis meses, nos han dado unos aprendizajes. Y esto es que es importantísimo la participación de la sociedad, de todos los actores, y promover la generación de compromisos. Si vemos todo este accionar que hemos promovido las tres instituciones, y ya la municipalidad y el acuerdo por Iquitos, vemos la importancia de trabajar en red, el potencial que tienen las alianzas. Pero también vemos la sinergia producida con el proyecto de Flaxo y con el proyecto de los jóvenes de ClickUp. Porque esta sinergia nos ha evidenciado que sí es importante la capacitación, que sí es importante la sensibilización. Pero si esto no se combina con el accionar climático, no avanzamos al ritmo que quisiéramos. También es importante mirar a los actores. Podemos mirar cómo se ha actuado ante la COVID. La iglesia, por ejemplo, tuvo un papel fundamental. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿es la iglesia quien tiene que participar también en esas acciones? ¿Cómo la iglesia promovió la organización de la sociedad? Tenemos que ver otros escenarios de aprender de estos. Tenemos que ver el potencial transformador de los jóvenes de Belén, que fue el proyecto que se pudo concretar con el ClickUp. Y vemos el compromiso de los vecinos. Inclusive hay jóvenes que han planteado su compromiso de cambio climático a lo largo del tiempo. El potencial organizacional del acuerdo por Iquitos. Pero también nos evidencia que si no ubicamos el tema de cambio climático en la agenda pública y en la agenda política, poco vamos a avanzar. Es importante construir estrategias para llegar a que realmente, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestros pasos siguientes? Por ejemplo, podríamos presentar esta experiencia a diversas municipalidades a través del Ministerio del Ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta presentación, Maritza. Y seguimos recorriendo nuestros países, territorios, también ahora hacia la zona de Asunción, perdón, hacia la zona de Santa Cruz de la Sierra. Primero nos vamos a Bolivia con Lidia Napasa. Ella ha sido directora del Museo de Historia Natural Noel Kemp Mercado y ha trabajado de manera muy cercana en esta iniciativa denominada Tiluchi Ciclista con la economía urgente y biodiversidad para la acción climática. Adelante, Lilian. ¿Puede el reconocimiento por la ciudadanía de los beneficios de la biodiversidad de los bosques urbanos ayudar a la acción climática en la ciudad? Soy Lidia Napasa Vargas, saludos a la audiencia. Hoy quiero presentarles la iniciativa Tiluchi Ciclista Conectando Gente y Biodiversidad para la Acción Climática en Santa Cruz de la Sierra y presentarles también en las fotos al equipo del Museo Noel Kemp Mercado del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el Barrio Comifa. Siguiente, por favor. El proyecto de vinculación tuvo como objetivo la construcción colectiva de corredores ecológicos para reducir las islas de calor en la ciudad de Santa Cruz, al este de Bolivia, favoreciendo el disfrute de la ciudadanía con una visión de ciudad resiliente. En ese marco surge la iniciativa de implementar los corredores ecológicos incorporando especies nativas. El enfoque adoptado es el de ecosistemas, haciendo énfasis en los principios de la adaptación basada en ecosistemas y los criterios de las soluciones basadas en la naturaleza. Como observan en el mapa satelital inferior izquierdo, la intervención fue en el sector este de la ciudad, del corredor proyectado, que uniría dos áreas verdes, el parque urbano con el jardín botánico. En esta primera etapa, la iniciativa consideró un tramo piloto, que en el mapa se pinta de rojo, de aproximadamente cuatro kilómetros, de la avenida Tres Pasos al Frente, una avenida de alto tráfico y comercio en la ciudad. Siguiente, por favor. Cuando llegó el momento de enseñarles a pedalear a mis hijos, no fue tan difícil que aprendieran. Sin embargo, en el momento de salir con ellos por las calles de mi ciudad, como en la foto que observan, nos topamos con dificultades. El poco respeto de los conductores de vehículos motorizados hacia el derecho de vía de una familia de ciclistas y, por otro lado, la ausencia de árboles en muchas de las calles pavimentadas. La falta de vegetación genera islas de calor. Con esa experiencia, me propuse incentivar acciones para ganar espacios para el bicitransporte, para familias como la mía, dando seguridad a mujeres, niñas, niños en las calles, así como impulsar que las vías donde se transita habitualmente tengan árboles, para brindar sombra a ciclistas y peatones y así también hacer frente a los efectos del cambio climático. A la izquierda pueden ver la foto del tramo piloto. La ciudad de Santa Cruz de las Sierras es la ciudad más poblada de Bolivia, concentrando el 18% de la misma, con cerca de 2 millones de habitantes. Respecto al cambio climático en la actualidad, la ciudad en época seca llega a 38 grados centígrados. Con los escenarios de cambio climático al 2030, la temperatura podría subir 2 grados más, incrementando las islas de calor en la ciudad. Desde el periodo de 2009 al 2019, observamos que en el espacio de la mancha urbana ha visto disminuida su cobertura arbórea. Haciendo el análisis del índice verde urbano por distrito, 7 de los 16 distritos tienen valores por debajo de lo permitido en la ciudad. A esa fragmentación de cobertura arbórea y las islas de calor se suma el desconocimiento de la ciudadanía por los beneficios de los bosques urbanos y que no haya una agenda local respecto al cambio climático. La solución planteada desde esta iniciativa propuso que la población conozca los beneficios de la biodiversidad, que la ciudadanía se involucre en la investigación de la biodiversidad en el tramo, promoviendo la ciencia ciudadana y el fortalecimiento de la gobernanza para la adaptación al cambio climático entre el gobierno municipal, la academia, vecinas y vecinos. De manera que la acción climática sea construida con el liderazgo de la ciudadanía. Inicialmente fue importante que los actores locales se articularan, dialogaran respecto a la importancia de los bosques urbanos. Para esto se realizaron reuniones, seminarios virtuales con el gobierno municipal, las juntas vecinales y charlas virtuales dirigidas al público en general respecto a la importancia de los bosques urbanos en la ciudad. Seguidamente se realizó un diagnóstico microclimático de biodiversidad y social del tramo piloto, involucrando a los actores Meta en el mismo. En la foto central pueden ver la participación de los vecinos, por ejemplo, en la descripción de los murciélagos. Se grabaron videos de los diagnósticos, los cuales fueron difundidos a vecinos, vecinas del barrio a través de los grupos de WhatsApp creados. Los principales resultados alcanzados fueron conformar una plataforma urbana vecinal para la implementación y monitoreo de los arbolitos. Los roles y actividades están plasmados en un plan de acción climático vecinal donde se conformó una plataforma urbana con vecinos comprometidos con la biodiversidad, como ven la foto de la derecha. Y como parte de este plan, se realizó como primera acción el arbolado del tramo piloto con las especies nativas. Siguiente, por favor. La restauración con la conformación de corredores ecológicos hacia los pulmones verdes de la ciudad creará las condiciones para un ciclo natural del agua, microclima estable y convertir a la ciudad en un espacio más resiliente a los riesgos ambientales, así como el disfrute de la ciudadanía y los ciclistas urbanos. La alianza entre el tejido urbano es clave para la toma de decisiones y la implementación de iniciativas de acción climática. Resaltar la importancia de escuchar e incorporar a la ciudadanía en la toma de datos de las evidencias científicas, ya que esto puede ayudar a construir de manera participativa políticas públicas de cambio climático. Con los resultados de la iniciativa, la visión es continuar gestionando ante autoridades locales, nacionales, financiadores y replicar el proceso de la misma en toda la ciudad. Quiero agradecer a un actor clave para el proyecto como Flaxo Ecuador, al IRDC de Canadá, que financió el proyecto, quien ha permitido impulsar y visibilizar el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias Lilian por esa presentación muy motivadora y que nos mueve desde diferentes ámbitos y espacios en ciudades que requirieron también soluciones emergentes a la movilidad ciudadana en el contexto de la pandemia. Para terminar, ahora sí nos vamos a Paraguay, a Asunción, con Melicia Cartazo. Ella es gerente de programas de Hábitat para la Humanidad Paraguay y nos va a comentar la perspectiva de esta ONG de trayectoria internacional y el anclaje específico para la inclusión del enfoque de adaptación climática en los procesos de desarrollo urbano de Asunción y su área metropolitana. Adelante, Melisa. Buenos días, tardes. Lo primero que nos preguntamos en Hábitat para la Humanidad cuando empezamos los procesos de análisis del desarrollo urbano es pensar en cuál es el costo del impacto del cambio climático en las ciudades de América Latina y especialmente en Asunción. Y vemos que la ausencia de normativas urbanísticas, la planificación del territorio orientada a esa adaptación real al cambio climático, hacen que nuestras ciudades se vuelvan cada vez más vulnerables a sus impactos. Como ya Andrea les comentó, soy Melisa Cartazo y hoy les voy a presentar esta iniciativa que lo que busca es contribuir a incluir realmente ese enfoque en los procesos de planificación y la gestión urbana, especialmente de Asunción y del área metropolitana. Para los que no conocen Paraguay, es un país ubicado en el corazón de América del Sur. Si bien no tenemos costas marinas, sí tenemos una amplia riqueza hídrica. Tenemos caudalosos ríos que rodean nuestras ciudades, acuíferos y parte del Pantanal que nos hacen un poco esa conexión, que nos permiten la conexión con el curso internacional, la producción de energía eléctrica, entre otros. Somos un poco más de 7 millones de habitantes, somos un país súper urbano. Más del 60% de la población habita en ciudades y solamente en Asunción, la capital y algunas ciudades de su área metropolitana, se concentra el 30% de toda la población. Venimos pasando por un proceso de construcción de la democracia. Todavía tenemos una democracia muy joven que está en procesos de ensayo, como le decimos, y un proceso de construcción de su identidad también, luego de 35 años de una dictadura bastante dura que marcó mucho la cultura y el ser del Paraguay. Estamos también en un proceso de construcción de nuestra gobernanza descentralizada, en donde el gobierno central y las municipalidades tienen responsabilidades para tomar decisiones en la administración y en el uso del territorio. Asunción, si bien es un municipio autónomo, se vincula necesariamente con su área metropolitana. Y ahí es uno de los desafíos más grandes que tenemos cuando hablamos de desarrollo urbano y de gestión del cambio climático. En temas de desarrollo urbano y cambio climático, la sociedad civil estuvo muy involucrada, ¿verdad? Desde la cooperación y organizaciones como Hábitat para la Humanidad, se fueron conformando redes, estableciendo lineamientos metodológicos y herramientas que permitieron a los gobiernos centrales y gobiernos locales implementar la política pública. El aporte de estas organizaciones fue clave en el desarrollo de esta iniciativa, ¿verdad? Para la cual se adoptaron dos enfoques que marcaron el proceso de ejecución. Primeramente, un enfoque sistémico, ¿verdad? Entender a la ciudad como un sistema dentro de un abordaje socioecológico en donde se comprende la cultura, la política, los efectos sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos, que interactúan en una visión integrada del ser humano en la naturaleza y cómo el ser humano impacta dentro de la naturaleza. Y también un enfoque de gestión territorial, en donde propicia y fortalece esa relación de los diversos actores territoriales, ya sean gubernamentales, de la sociedad civil, de la ciudadanía en general y otros. Siguiente, Andrea, por fin. Uno de los problemas que estamos detectando en Asunción y su área metropolitana comprenden un aumento de la afectación de la ciudad por los impactos del cambio climático. Es decir, hoy tenemos más personas afectadas por los efectos. Como también lo decía Maritza, antes parecían como esos eventos aislados que de vez en cuando venían afectándonos, ahora se convierten en eventos mucho más recurrentes y mucho más intensos, como inundaciones, tormentas severas, olas de calor. La relación que tenemos como Asunción, como ciudad área metropolitana, con el río es muy fuerte, ¿verdad? Una relación harta de dependencia para la parte económica, pero también una relación bastante compleja cuando hablamos de desarrollo urbano. Es decir, nuestra ciudad se está expandiendo de manera horizontal, e inclusive ocupando territorios del río y de otros cauces hídricos, que hacen que esa ocupación desorganizada complique mucho más la situación de las personas vulnerables. Por ejemplo, acá tenemos algunas fotografías de lo que son las inundaciones en zonas de territorio denominados bañados, que son territorios secos del río, que recurrentemente se van ocupando de vuelta por las aguas del río y que por efecto del cambio climático aumenta mucho más el impacto. También tenemos situaciones en las cuales las escorrentidas de los raudales que le llamamos de las aguas lluvia son mucho más fuertes y mucho más intensas y hoy afectan los desagües típicos que normalmente duraban 10, 20 años. Hoy ya no son necesarios, ya no son suficientes para poder hacer frente a estas situaciones. Y lo mismo las olas de calor. Las olas de calor cada vez son más fuertes. El año pasado fue uno de los años más calurosos que tuvimos y esto fue afectando cada vez más el desarrollo de las ciudades. Esta iniciativa incluyó espacios de diálogo, de mucho diálogo, ¿verdad? Como para hoy necesitamos todavía dialogar mucho las situaciones, ¿verdad? Porque tenemos un negacionismo muy fuerte de los efectos del cambio climático, de las causas mismas del cambio climático. Todavía estamos discutiendo si sí o si no contribuimos a lo que son las causas. Entonces, este espacio contribuyó a eso, ¿verdad? A conversar, a entrevistarnos con actores claves de la cooperación, de la sociedad civil, de la academia, relacionados a esta temática de cambio climático y desarrollo urbano. Incluyó procesos de análisis de documentos, ¿verdad? De poder efectivamente encontrar información científica que pueda respaldar esta relación que tiene en los impactos del cambio climático y el desarrollo de las ciudades. Finalmente, esto contribuyó a que hoy contemos con un reconocimiento efectivo de los riesgos climáticos para Asunción y su área metropolitana. Es decir, hoy ver, reconocer bien que esas situaciones, esos eventos que lo llamábamos aislados o nada más del clima tienen relación con el cambio climático y tienen que estar proyectados a los escenarios y ver cómo eso va a ir afectando a lo largo de los años a la ciudad. Tenemos identificado hoy los vacíos en el cambio climático en las herramientas de gestión urbana. Es decir, hoy estamos gestionando la ciudad sin tener en cuenta esos escenarios de cambio climático y hoy vimos esos vacíos ya identificados. Y a través de la experiencia pudimos proponer lineamientos para incluir el enfoque de cambio climático en las etapas de construcción de los planes de ordenamiento urbano territorial. Cabe resaltar que Asunción, su área metropolitana, no cuentan con un plan de ordenamiento urbano territorial hasta la fecha y hoy están en un proceso de construcción y de determinación de esos planes. Entonces, esa es una de las causas más fuertes que vemos, esa ausencia de la planificación enfocada en estas situaciones que van a ir desarrollándose con más fuerza en nuestra ciudad. Como por ejemplo, cosas tan básicas como la definición del uso del suelo para planes habitacionales, los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, la preparación de la comunidad para la gestión de riesgos socios naturales, entre otros, son los que deben estar incluidos en estos procesos de planificación. Entonces, luego de esa planificación, de esa identificación de impactos, vemos que, y llamamos a la acción de que es necesario adaptar con urgencia a Asunción y a su área metropolitana los enfoques de cambio climático desde su localización, infraestructura, gobernanza, capacitación a ciudadanos y demás. Para eso, como organización y gracias a este convenio que estamos trabajando con FLAXO, pudimos desarrollar una guía metodológica que permite incorporar acciones de adaptación al cambio climático en los instrumentos de desarrollo urbano. Desde lineamientos conceptuales, es decir, ponernos de acuerdo en qué enfoques conceptuales nos pueden ayudar a entender, a comprender y llevar adelante y pautas metodológicas, unas herramientas ya probadas que pueden permitir llevar adelante, incluir a estos enfoques, como por ejemplo, algunos enfoques como la cartografía, la cartografía social en donde los mismos habitantes van identificando cuáles son esas zonas de riesgo o zonas en donde se tiene que tener algún cierto cuidado, proyectando con los escenarios de cambio climático, el OpenStreetMap, que es una herramienta bastante utilizada en estos procesos, un enfoque participativo de vivienda y hábitat, por ejemplo, que es esto que ven aquí, es la siguiente, Diana, perdón, Andrea, que permite también construir colectivamente, ya sea con jóvenes, adultos, cuáles serían los procesos de localización más adecuada e inclusive el tipo de material para las viviendas. Entonces, para ir cerrando este espacio, vemos que la acción de adaptación al cambio climático debe formar parte de los procesos de planificación urbana, por ello que proponemos esta guía que lo que busca es brindar herramientas bien prácticas para poder incluir en las diferentes etapas de planificación del ordenamiento urbano territorial, de manera a promover sinergia con el desarrollo y la reducción misma de los riesgos a desastres. Muchas gracias. Muchas gracias por estas presentaciones. Las colegas han narrado sus experiencias de investigación, acción, planificación y sobre todo búsqueda de soluciones concretas en los espacios de su trabajo cotidiano. Quiero dar un espacio ahora para preguntas, para consultas, pedirles a Maritza, Melisa, Verónica, Xiomara, si pueden prender también sus cámaras. Gracias, Lilian, tú ya la tienes abierta. Para recoger preguntas de la audiencia y vamos a hacer dos rondas de preguntas, estamos transmitiendo a través de los canales de Flaxo Ecuador a través de Cambio Climático también y les comparto los mensajes que están disponibles en las redes de Facebook. Entonces, Diana, adelante para moderar algunas de las preguntas o si alguien quiere levantar la mano, les damos también la voz. Gracias. A ver, aquí tenemos algunas preguntas, algunas consultas puntuales, concretamente, si vamos a tener grabado este evento. En efecto, tanto en nuestro canal de YouTube, que lo pueden buscar como Liderazgo Cambio Climático Ciudades, pero también recuerden que esta iniciativa está en el portal que también ya les vamos al momento en el chat. Motivamos a que quienes se encuentran en el ámbito académico puedan trabajar con este webinar en sus clases. Nosotros estaremos también promoviendo el abordaje del tema con una guía, una guía pedagógica que igual encontrarán en el repositorio de Solve Climate. Eso por un lado. Amaritza, en realidad hay alguien que se quiere contactar contigo, le motivó mucho tu presentación, así que te transmitiremos su correo electrónico. Luego también hay una pregunta que quizás Andrés podríamos abrir el debate del Estado o no en la agenda pública del cambio climático depende mucho del presupuesto. ¿Cómo han logrado para hacerlo sostenible en el tiempo? Entonces, quizás invito a una pequeña de todos los casos porque trasciende, me parece, a la realidad de toda la región. nos quedamos con esa pregunta de cómo tenemos iniciativas a partir de estos proyectos puntuales, de estas intervenciones iniciales y también la articulación entre planificación y presupuesto y cómo lo han resuelto en cada uno de los casos. Vamos a dar la opción de que alguien puede intervenir de manera directa si alguien quiere dar la mano adelante. Bueno, si me permiten, desde la visión de gobierno provincial, es un gobierno local de un país pequeño, pero estamos alineándonos tanto a las políticas nacionales de cambio climático como instrumentos locales y poniéndolos visibilizando, socializándolos y dándoles enfoque primero de la articulación interna para que entre direcciones podamos tener esa coherencia en la planificación local, poder ya establecer acciones que ya tienen un recurso. Muchas veces no es directamente que se hable de cambio climático, pero tiene el efecto de cambio climático. Por ejemplo, trabajamos con la dirección de desarrollo económico donde nace el fomento productivo para la iniciativa de la transición de este sistema convencional de producción de cerdos a la producción con una alternativa de innovación tecnológica desde la dirección de gestión ambiental. Entonces, nos alineamos y dentro de nuestra planificación podemos asignar recursos que finalmente recaen en el cumplimiento de instrumentos locales como tenemos nosotros en nuestro caso la estrategia provincial de cambio climático y que está alineado a los instrumentos nacionales. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer sostenible en referencia a institución a gobierno local que es uno de los principales retos que consideramos que existe porque quizás es fácil hacer gestión de externos que dentro de la institución pública. entonces se vuelve muy clave la articulación interna y también en su efecto la articulación externa para por ejemplo en este caso con Flaxo poder recurrir a tener estos elementos que han sido claves para tener nuestras propuestas que sean con toda la racionalidad climática para financiamiento. Gracias. Lilian, me parece que también querías aportar. Sí, justamente, ¿no? creo que es necesario que veamos también lo local. Yo creo que lo hace sostenible cuando los involucrados, los grupos destinatarios de lo local agarran el proyecto y lo implementan. Por ejemplo, la sostenibilidad lo marca el compromiso de los vecinos y vecinas para cuidar por ejemplo los arbolitos de aquí a 10, 20 años. Y eso es bien importante cuando la gente del siglo que va a vivir allá lo asume, ¿no? Entonces, es importante sí que las autoridades, los gobiernos locales asuman políticas públicas. Eso es muy importante, pero también es importante que los ciudadanos también asumamos nuestro rol y nuestra contribución también hacia el cambio climático, ¿no? Entonces, tiene que haber un diálogo entre el gobierno local y también la parte que es el grupo destinatario que en este caso son vecinos, juntas vecinales y todo, ¿no? Entonces, eso lo hace sostenible. Ahora, nuestro proyecto, por ejemplo, está súper enmarcado en la NDC, ¿no? Pero acá en Bolivia por lo menos no ha habido una gobernanza climática desde el gobierno nacional hacia los otros actores, ¿no? Locales. Entonces, yo creo que es bueno que desde local también demandemos un poco de que haya esa apertura y que nos escuchen también, ¿no? Y desde la academia también invocar de que es clave la participación de cada uno de los actores en las ciudades, la academia, los gobiernos locales, municipales, subnacionales, en realidad todos, ¿no? Para que esto pueda realizarse. Entonces, la acción climática puede partir de lo local, como en nuestro caso, y también desde lo que sería el gobierno nacional. Pero nuevamente es clave que los integrantes o los grupos destinatarios locales se apropien de la acción climática. Maritza, adelante. Entre tanto, leo una pregunta que nos hace Arely palabral desde Bolivia y dice, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que han tenido que sortear para alcanzar sus resultados y cómo han podido solucionarlos? gracias. Yo me voy más bien para quisiera profundizar por el tema de la agenda pública. El tema de cambio climático es un problema de la humanidad. O sea, si no lo enfrentamos en 10 años vamos a estar perdidos, ¿no? Como humanidad, como conservación de la especie. Sin embargo, es un problema que no está presente en las agendas, ¿no? Nadie discute sobre el tema de cambio climático, se discute sobre el tema de los robos, la corrupción, pero no está presente en la discusión cotidiana, en la discusión pública. ¿Y por qué? Porque el cambio climático avanza lentamente, ¿no? No es un terremoto, ¿no? Que no sacude, sino su accionar es lento. Entonces, en la medida que es lento no se percibe como un problema. O sea, la gente cuando, por lo menos en índios le preguntas ¿cómo ve el tema del cambio climático? Ah, la temperatura aumenta, nada más, no lo hace, no establece otra relación. Pero el cambio climático afecta otras dimensiones de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, afecta que un niño pueda nacer con menos peso. Si un niño nace con menos peso, tiene menos condiciones para tener un desarrollo normal, deseable, en el futuro, ¿no? Y si pensamos en las soluciones de cómo evitar o cómo controlar las inundaciones en inquitos, no solamente podemos pensar en infraestructura gris, en infraestructura natural, sino tendríamos que preguntarnos ¿qué está pasando a kilómetros de la deforestación en las zonas de la Amazonía alta que llegan y permitan que llegue con tanta fuerza las aguas a la ciudad de Quito? Es decir, lo que planteo es que miremos, es una cuestión de presupuesto indudablemente, pero también es una cuestión de una visión holística, o sea, vincular los diversos problemas que se están presentando en la sociedad y preguntarnos si el tema de cambio está presente, ¿no? Entonces, lo que yo abogo es de que superemos la etapa del cambio climático es un problema, pasemos al siguiente nivel, el cambio climático se posiciona en la discusión de la población en la agenda pública y finalmente llega a los tomadores de decisiones, a la agenda política. Si no hacemos ese avance forzoso dentro de los 10 años, realmente los hijos, los nietos de los que estamos presentes van a sufrir mucho, ¿no? Eso es algo que quería compartir. Adelante, Melita. Yo capaz ya mezclando un poco las dos preguntas. Durante el proceso de construcción de esta experiencia, uno de los desafíos más grandes fue el protagonismo de los planificadores de los municipios. Por ejemplo, queríamos lograr algunas entrevistas para saber sus pareceres y nos decían, no, ahora estamos con problemas más grandes, tenemos que resolver el problema de la capa fáltica que se está haciendo daño, ya no tenemos tiempo de hablar ahora de cambio climático. Entonces, esa es una de las brechas más grandes que vemos y cómo es que se divorcia lo que es cambio climático del desarrollo urbano siendo que están totalmente ligados. Entonces, uno de los desafíos más fuertes que tenemos es cómo incorporamos al cambio climático dentro de la agenda de desarrollo urbano, del desarrollo de la ciudad y de todos los procesos que estamos hablando, que no son temas menores ni tampoco tan distintos de eso. Entonces, es por eso el planteamiento de cómo podemos con acciones sencillas ir incorporando y como decía Verónica también, no capaz de tener una línea presupuestaria llamada cambio climático dentro de nuestros presupuestos, pero sí que dentro de las pequeñas acciones de construcción de la ciudad podamos ir teniendo en cuenta estos procesos, para ir identificando zonas de riesgo, zonas de ocupación, de no ocupación, tipo de materiales a utilizar, la impermeabilización del suelo que está generando tanto inconveniente, los tipos de desagüe que tenemos que ir haciendo. Hoy en Paraguay especialmente se está haciendo tanta obra dura que no está pensada para lo que ya se está viniendo y lo que ya estamos viviendo. Entonces es un poquito el abrir un poco más la mirada y no pensar tanto en el cemento sino en cómo vamos a hacer para que ese cemento nos ayude a convivir en armonía nuestras ciudades efectivamente teniendo en cuenta que ya el cambio climático es una realidad, es algo presente. Si bien podemos mitigar algunas cuestiones, es ya algo que tenemos que ver cómo adaptamos nuestras ciudades y las preparamos para poder llevar la vida en ellas. O si no, como dice Marisa, ya nos vamos todos. Era eso. Lilian, tenías tú la mano también levantada hace un momento. Quizá alguna respuesta, reacción o si Omara como parte de las expositoras. Bueno, yo podría comentar sobre los obstáculos que me pareció importante. Digamos que lo que ya escuché a fortalecer en Pasto y en Nariño de alguna forma ya teníamos el terreno más abonado sobre capacidades porque bueno, ya ha sido un proceso que desde hace más de cuatro años desarrollamos el cambio climático territorial para el departamento de Nariño, luego también se desarrollaron pues varias cumbres y demás. O sea, de alguna forma ya había cierto, un terreno mucho más sólido en ya poder comprender el cambio climático desde que inició el departamento de Nariño en tener su plan de cambio climático y ahorita ya entonces la capital es la que tiene su plan y luego seguramente otros municipios hablando entonces creo que a nivel subnacional se pudo invertir en escenarios de educación y de capacitación porque claramente no es un tema fácil o sea, lo tratamos de hacer sencillo en un lenguaje sencillo lo tratamos de vincular a la cotidianidad a lo que es en la comunidad y la ciudadanía pero obviamente cuando ya empezamos a estudiar cada vez más nos damos cuenta que no es tanto lo que es es bastante denso desde todos los aspectos entonces pienso que eso nos sirvió para poder tener ese modelo de gestión climática un poco más rápido que de pronto puede tomar un proceso de planificación que en últimas siempre se demora bastante tiempo y uno de los obstáculos fue justamente tener bastante información a nivel municipal porque aquí en Colombia hay unos avances que el país reporta a la convención marco de cambio climático de Naciones Unidas que son las comunicaciones nacionales que los hacen todos los países como compromiso de estar ahí en la convención pero Colombia ha avanzado en brindar información subnacional entonces si tenemos indicadores y por lo menos una primer foto de cómo el cambio climático impacta en el nivel subnacional en los 32 departamentos pero cuando ya lo vamos a bajar a un nivel municipal pues ya hay entonces claro hay unas brechas en información hay unas brechas en indicadores tuvimos que hacer una herramienta de evaluación y de monitoreo y evaluación casi propia en donde medíamos los indicadores que estaban en los instrumentos de planificación y cómo habían avanzado en el 2020 y 2021 y así fue que pudimos luego ir sorteando este tema de cómo íbamos a cierto pues a planificar la adaptación al cambio climático y en el tema de mitigación nos encontramos resultados generales pero luego no estaban tan desagregados en categorías clave entonces para hacer ese análisis también tuvimos que sortear cierto este tipo de obstáculos y bueno eso creo que es un desafío pero que en últimas pues con bastante también creatividad que nos implica el cambio climático y para eso nos estamos formando ¿no? para responder también a este tipo de desafíos hay que aprovechar todo municipio toda ciudad que quiera incorporar el tema y esa tiene que ser nuestra respuesta Muchas gracias a todas por esas intervenciones también yo quiero ir cerrando tenemos 10-15 minutos más para cerrar este webinar este espacio de intercambio de compartir experiencias con una idea un mensaje a partir de la pregunta que nos hace Yolanda Rojas para vincular el cambio climático con la formación de los jóvenes ¿qué mensajes movilizador hacia la acción climática darían cada una de ustedes? Y Dania Peñuela también nos dice sobre la pregunta anterior ¿cómo abordar esta temática en la educación sin importar si el enfoque no es ambiental? Que ese es uno de los desafíos a veces lo climático se ve solamente como algo de medio ambiente entonces un mensaje clave un minuto cada una para tener una idea movilizadora con miras a la formación de jóvenes también con ese énfasis de la campaña que es crear capacidades pero también materiales pedagógicos para la acción climática en diferentes niveles educativos vamos conforme me aparecen ustedes en la pantalla entonces primero Lilian adelante bueno sí algo muy importante del cambio climático es que tenemos que transversalizarlo en todo es decir nosotros desde el enfoque del Tiluchi nos hemos acercado por ejemplo a la Secretaría de Movilidad Urbana no a la Secretaría de Medio Ambiente entonces yo creo que es importante abrir un poco el foco es decir ya no trabajar con lo tradicional sino que básicamente trabajar con obras públicas trabajar con salud trabajar con educación trabajar con la parte de no toda esta parte como dicen de la parte oscura que tiene que ver con cemento y todo lo demás entonces nosotros nos hemos casado con la Secretaría de Movilidad Urbana Urbana y por lo tanto ese fundamento del cambio climático por otro lado para los jóvenes muy importante experimentar en el momento que nosotros hemos tomado los datos climáticos de temperatura de precipitación en la avenida ha sido un momento donde se han involucrado los jóvenes entonces yo creo que el mensaje es jóvenes involúcrense con su territorio experimenten vean prueben que evidentemente está pasando el cambio climático agarren un termómetro agarren vean la precipitación que hay en el lugar y también nuevamente el reto es que nos transversalicemos en todo que no tengamos miedo de trabajar con salud no tengamos miedo de trabajar con obras públicas porque ahí está el desafío del cambio climático gracias muchas gracias muchas gracias por esa invitación Liliana también tomar nuevas aristas y nuevos ejes de trabajo adelante Melisa yo más que nada dejo una pregunta yo creo que al menos para nosotros los jóvenes es muy importante preguntarnos cuál es la ciudad que queremos al 2030 cómo queremos ver a esa ciudad y cómo queremos que se vea y a partir de eso ir viendo cuáles son los riesgos que nos van a generar obstáculos para llegar a esa meta uno de los riesgos bastante grandes es el cambio climático o sea no podemos negar que eso afecta y están afectando a lo que queremos y qué hacemos para llegar a eso gracias Melisa por esa proyección de futuro también y de asumirnos jóvenes independientemente de la edad porque todos tenemos una ciudad en la cual queremos vivir hasta el 2030 adelante Maritza sí bueno yo trabajé directamente con los jóvenes y fue todo el mundo primero voy a avanzar el tema del escenario 50% o menos de la población de Iquitos tiene internet entonces cómo me comunico con los jóvenes de barrio que no tienen internet entonces el proyecto con el que yo trabajé con jóvenes era organizar dos sectores jóvenes universitarios y jóvenes de barrio los jóvenes universitarios podían asistir o no a las charlas no recogieron un compromiso profesional y de primera calidad sin embargo los jóvenes barriales que no escuchaban directamente la reunión que la escuchaban por radio o teléfono el resumen ¿no? sí llegaron a ser un compromiso llegaron a ser una acción climática ¿por qué? porque al interior del barrio había un joven que aglutinaba que tenía un liderazgo que podía generar compromisos entonces no solamente hay que ver los contenidos sino las condiciones en que vienen los jóvenes y si existe un liderazgo convocante al interior de los propios jóvenes eso refuerza también la intervención frente al cambio climático efectivamente ahora tenemos que actualizarnos y usar redes sociales formas de comunicación alternativa y no descuidar también esa de contacto con la comunidad ese visitar y cuidar los arbolitos como nos decía Liliana entonces hay múltiples plataformas y mecanismos de comunicación para acercarnos de una perspectiva intergeneracional Verónica adelante Gracias Andrea bueno si yo creo que la gobernanza también que tenemos como comunidad como ciudadanos para enfrentarlo y la segunda parte viene en trasladarlas a los gobiernos locales porque es desde ahí desde donde se establecen las estrategias y programas y también había una pregunta vinculada a las dificultades de las políticas de cambio climático y claro lo principal es de que no existen políticas ni siquiera a veces enfocadas ni siquiera ambiente mucho menos en el siguiente nivel que vendría a ser el paraguas del clima entonces tenemos que desde la acción colectiva impulsar a que los gobiernos locales establezcan las estrategias programas y políticas que finalmente caigan en todo este gran paraguas que nos va a poder dar ese sostén para continuar y enfrentar el cambio climático entonces la acción climática tiene la necesidad del enfoque del gobierno local y de la acción colectiva directamente e implícitamente gracias gracias por esa intervención y finalmente Xiomara adelante bueno nosotros y nosotras somos la generación climática este problema pues se reconoció desde los 90 en adelante y creo que bueno muchos de las personas que estamos aquí viendo sabemos nacimos dentro de esos años así que creo que eso de alguna forma nos compromete a que tenemos que dar respuesta siempre me gusta decir que bueno somos una generación del cambio climático para bien o para mal nos tocó asumir esto cierto este nuevo desafío que tiene el planeta y creo que ahí entonces nuestra respuesta tiene que ser construir ciudadanía climática el trabajo de joven a joven es muy importante porque además tiene ese potencial de converger con otros cuando nos movilizamos los jóvenes nos organizamos gestionamos o sea es muy interesante ver cómo desde la juventud se va tejiendo cierto y estamos conectados y hemos estamos preparándonos estamos estudiando entonces creo que es muy importante que podamos reconocer ese potencial que tenemos ahorita también pues se nos vino una pandemia otro resultado más de la crisis climática que hay cierto en el planeta y considero que ya es suficiente para seguir demostrando además que dentro de la juventud está parte de esa respuesta ya lo hemos podido hacer antes y bueno creo que tampoco este puede ser un reto inferior a esa capacidad que tiene la juventud de poder contribuir de poder aportar de poder innovar y de bueno ahorita somos la mayoría casi la mayoría en el planeta así que bueno creo que vamos bien y seguramente estos ejercicios cierto pueden inspirar a que no haya acción pequeña a que no hay digamos ay no voy a hacer nada porque la crisis es mucho más grande sencillamente todo lo que hagamos pues se siente bien aporta un poco también a la salud mental cierto de poder hacer algo frente a esta emergencia y en últimas bueno creo que esa es nuestra respuesta el cambio climático nos hace converger en un propósito común y no nos separa como a veces otros temas sucede y creo que eso sabemos aprovechar muy bien desde la organización y el trabajo de jóvenes muchas gracias Xiomara por esa reiteración de que no hay una acción pequeña que en realidad estamos hablando de unas responsabilidades compartidas en donde todos podemos contribuir desde nuestros propios espacios de vida de acción de investigación de emprendimientos productivos también en diferentes ámbitos para cerrar este ciclo y este webinar en el marco de la campaña Soft Climate 2030 quería recuperar las frases con las que inicié la intervención señalando que planificar es soñar en un futuro mejor es un acto de confianza y de fe en el presente es una oportunidad para construir en conjunto un mundo más de esta crisis multisectorial en la que nos encontramos actualmente ello requiere una gobernanza participativa desde los vecinos con los gobiernos locales en articulación con los gobiernos nacionales con una perspectiva de colaboración solidaridad y responsabilidad global esperamos también que ustedes hayan disfrutado de estas experiencias y compartiremos vía correo electrónico todos los materiales que surgen de estas iniciativas de tal manera que ustedes puedan hacer seguimiento o contactarse directamente con cada una de estas lideresas que nos acompañan y que son parte de la convocatoria de Flaxo Ecuador dentro de la especialización en liderazgo cambio climático y ciudades muchas gracias 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 Gracias.